del municipio. Al día de hoy tenemos una deuda, el municipio de Luján tiene una deuda comprometida de 389 millones de pesos. Hay que afrontar los sueldos de noviembre que van a rondar los 80 millones de pesos y se van a afrontar en los primeros días de diciembre con un descubierto importante del Banco Provincia que va a estar cercano a los 45 millones de pesos. Se sigue utilizando ya desde hace muchos meses la herramienta del descubierto del Banco Provincia para cubrir una parte importante de la masa salarial. Y esto lo comento porque es un problema para Luján. Utilizar ese descubierto prácticamente mensualmente genera intereses con el Banco Provincia cercanos a los 800 mil pesos. Y con eso los sueldos de personal. Luego hay que devolver ese descubierto en 10 días, hay que terminar de completar parte del personal y vamos a tener que afrontar en el mes de diciembre los aguinaldos y el bono comprometido de fin de año, lo cual asciende a unos 40 millones de pesos más. Esto se da por un problema de flujo de caja que viene arrastrando el municipio de Luján desde hace tiempo y que vamos a tratar en el primer semestre del próximo año de ir limitando hasta poder prescindir del descubierto. Tenemos una urgencia muy importante de compra de insumos hospitalarios, insumos para los centros de atención primaria. Es un proyectado de 1.500 millones de pesos a lo largo del año que vamos a tratar de hacerlo de manera estructural y no como ahora que se van haciendo compras permanentes y parciales afectando la calidad de los insumos y a la vez sin poder contar con la previsión correspondiente. Tal es la situación financiera del municipio que prácticamente obligados se firmó un acuerdo por 35 millones de pesos con una ART que cubría al personal del municipio y que obviamente en la gestión que comienza el 10 de diciembre vamos a tener que afrontar lo mismo que una deuda con la AFIP importante. Tenemos un ingreso por coparticipación cercano a los 75 millones de pesos. Ahí tenemos que ha caído por diferentes situaciones, por algunos errores de gestión. Ha caído de un 0.90 la coparticipación de la masa coparticipable completa de la provincia de Buenos Aires que elevó a los municipios. Luján dejó de participar en un 0.90 y cayó al 0.78. Estamos hablando de millones de pesos por mes. Aspiramos a en el mediano plazo poder levantar esta participación en el fondo coparticipable pero recién vamos a poder tener nuestras acciones a partir del 10 de diciembre van a incidir sobre la coparticipación del año 2021. Pues siempre es año vencido. Como ven tenemos una situación difícil, una situación compleja a nivel económico. El mes de diciembre, enero, febrero, marzo van a ser muy complejos. Muy complejos a nivel financiero, a nivel económico. Y bueno, vamos a trabajar intensamente en ello. Vamos a trabajar en dotar, darnos un esquema inteligente y austero en relación a los proveedores y a las deudas. Ir mejorando el gasto, ir ajustando algunos aspectos de recaudación especialmente con algunas deudas de algunos sectores productivos que tienen para con el municipio de Luján y de esa manera ir encontrando un balance entre ingresos y egresos en los próximos meses. Gracias por ver el video.